chicos chicas bienvenidos a canal bienvenidos a paint the town red vamos a jugar nuevamente un mapa creado por otros players el último que jugamos fue el de los simpsons y estuvo espectacular este era no jugado de hecho vamos a votarlo bien a ese también este creo que lo jugué por mi cuenta y era mega breve creo que sí que había como 5 o 6 tíos y ya está esto ya no este lo jugué por mi cuenta y estaba guay un montón de gente vamos a probar este de aquí va venga really cool medieval map a ver si es verdad o es publicidad engallosa como web mapa medieval espero encontrarme con armas medievales bueno se tomó su tiempo cargando así que imagino que habrá mucho contenido en el dichoso mapa sigue cargando el juego se me está a punto de ahí vale voy a crashear el juego ok estamos encerrados en una celda esto pinta muy bien fijaos los efectos de la luz sorry y esto voy vaya que ha pasado en esa ve llave roja aquí en el cubito este como salgo de aquí allá voy abajo pero no sé que es desde luego no es la llave roja así que la llave roja debe estar por aquí entonces realmente en algún sitio debajo de la cama tal vez aquí escondida en la oscuridad no what 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 lo la tenía guardia hola hola Realmente estás chulísimo ¡Hola! Gracias a mi colega ¿Esto eres bueno o no es malo? ¿Tú qué eres? Por si acaso Vale, otra llave, abrimos Vale, está guapísimo el mapa ¡Hola! Pero guapísimo Vale, aquí no hay nadie Nadie estaría guay que pudieras liberar a la gente Que luchase a tu lado Vale, lo bueno Lo curioso de este mapa es que, claro, como esto Arma ¡Uh! Ahí está Ni se han enterado estos Ni se han pispado ¡Pipao! ¡Uy, uy! Ok Estos son un poco más fuertes, parece ser O es que la ballista no hace tanto daño Como pensaba Vale, con mano No, con dos no basta Creo que ya no me quedan Ahora sí Ahora sí que no me quedan malas ¡Ojo, eh! Llave amarilla Ok ¿Y dónde está la llave? Aquí nadie parece tenerla Por aquí Tal vez No Esto no se puede romper, ¿verdad? Tenemos una espada La prefiero A todo lo demás Vale, llaves amarillas Por aquí no creo No debería Ojo, el mapa este Está muy Muy Un atizador Está muy guapo Y muy bien hecho Olis Ahí va Estaba haciendo popó De hecho, bastante bien hecho Porque así es como decían caca En la media Y además eran comunes O sea, eran comunas Eran, bueno Vayaos comunes Comunas Vale, eran ambas No sé qué Naked flames O sea, la gente Hacía sus necesidades En salas en común Así Que había letrinas como estas Pero había mejor Una sala con Con diez puntas Y te ponías al lado de otro Ahí A cagar Hola Uf, uf Vale, este ya debe estar cao Tenemos la llave amarilla Maravilloso Qué guapo Tío, este mapa está muy Chulo, tío Pero, o sea Podría hacer un videojuego Es que estaría genial Es broma, eh Un videojuego Tipo O sea, de roll incluso, eh O tipo FPS De combate, digamos No shooter Con estas mecánicas Con estos gráficos Con estos Con este sistema de voxel Daño por voxel y demás, eh What? Y os digo yo que lo petaría Que lo petaría ¿Esto qué es? Es vida Vale, no lo voy a pillar Porque tampoco me hace falta Ahora mismo Vamos súper bien de vida What? Arañas Creo que hay una Que se ha ido por ahí ¡Oh! Y asco, tío ¿Cómo lo han hecho eso? Ah, se pegan entre ellos Perfecto Pero, ¿cómo lo han hecho eso? ¿Cómo lo han hecho arañas? Tío Y esqueletos What? Toma Tenemos un escudo mejor Bueno, me gusta la ballesta Me encanta De hecho Ok Bye, bye Ah, mira Se ha buggeado Perfecto Ahí ya está A pesar de que ya se ve un boss final O algo así Venga Vale, salidas de la catapumba Ahí, vale Dale Y ya está Uh What? ¿Qué es esto? ¿Son buenos o malos? Son malos Uh Casi me revienta este Excalibur What? Pero, ¿qué locura es esta? ¿Y esto? Es que no hace falta ninguno de los dos Estoy a tope de todo Vale Vamos Seguimos What? Vamos, chicos A la guerra Puede que nos quiten la vida Pero jamás nos quitarán La libertad Se quita el rey Uh, uh, uh Me han dado golpe Y me han destrozado Cuidado, cuidado Cuidado Uh Están disparando con ballestas Desde algún sitio Vale Tengo el tiempo De pillar la vida No puedo Vaya No puedo Vale Pillamos ballesta Ah, bajado esos, perfecto Oh, ho, ho, ho Eh, no Vaya Vaya Más ballestas, venga Me ha dado, me ha dado Vaya Vale, quiero quitarme ese en medio A poder ser, venga Ya está Otra ballesta Vale, y quiero mi Excalibur Es que la música es épica Vale, ahora la vida sí que me vendría bien No quiero tirarme por si acaso Me rompo las piernas No quiero ir No quiero ir No quiero ir Vale, te dos cago Creo que sí, ¿no? Vale Vale, esta espada creo que no se rompe Así que perfecto Vale, lo que no quiero es que me vea alguien por la espalda Y me mate justo ahora Vale Venga va, volvemos a estar aquí, no fallemos esta vez Vamos a full de vida Vale, por estos ¿Qué ha pasado? ¿Has tropezado? ¿Dónde va ese? A mi colega no, eh A mi colega lo dejas Vale, creo que ya está Let's go What the fuck Vanco Maldobes Imagino que esto es insta-hit Vamos a asegurar la jugada Uy, se lo ha parado Buen parry Venga, por el rey Toma Es un poco grande Cuidado Que no haga ataques en... El ataque, digamos, en el que se arroja hacia delante Rápidamente Que eso es complicado de esquivar No Se ha roto Excalibur Uy, vaya liada Vaya liada Vale, voy a subir un mando de estos Que solo que revientan Igual Esto me refería Justo a la estocada esta Venga, para ti Un lulo No sé cómo no me he dado, eh Ya está ¿Y ahora? Hay que ir para allá What? No No, no, no Esto que es Magos Los magos de la corte Pero qué lucurote es este ¿Pero cómo mato a estos? Si son inmortales ¿Puedo usar sus bastones? No, no Sí Puedo, puedo, puedo Tiene usos limitados Vale, ese es el gran maestro Ese es el tocho ¿Ya está? ¿O no? Ahora sí Soy el rey Del mundo ¿Y ahora qué hago? ¿Ya está? ¿Por aquí? ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué guapo! ¡Horén! El mejor nivel que he jugado Pero con mucha diferencia ¡Guau! Es espectacular Es espectacular Es espectacular Este nivel increíble Voy a buscar a ver Quien ha hecho esto Porque es que Quiero buscar más niveles De él De este señor Me suena Me quiere sonar Que hay más de estos Pero es que es espectacular Este nivel Si os ha gustado Dejad un like Dejad comentarios ¿Qué os ha parecido? Si conocéis más mapas Del estilo este Porque esto ha sido Increíble Y bastante desafiante Me ha gustado No es muy complicado Tampoco Pero bastante Bastante desafiante Lo bueno de las armas Es que matan Casi casi siempre A vista kill O dos toques Es algo que sea Un mob tipo boss Pero también es cierto Que si te golpean Te quita media barra Fácilmente O más Así que Bueno Difícil por ambas partes Nada Muy guapo Muy guapo Me ha encantado Así que lo dicho Like Comentarios Hasta el siguiente vídeo